Revisión entre compañeros Revisión entre compañeros Revisión entre compañeros Revisión entre compañeros El proyecto de grupo Consulté el programa del curso 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 Publica tu respuesta a continuación Recibí retroalimentación Recibí retroalimentación Recibí retroalimentación Recibí retroalimentación Mira el video instructivo Consulté el programa del curso La cinta métrica La cinta métrica Gracias por venir Revisión entre compañeros Revisión entre compañeros Me gustó la sesión en directo Me gustó la sesión en directo Recibí retroalimentación 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 Me gustó la sesión en directo. Los materiales del curso. Revisión entre compañeros. Me gustó la sesión en directo. Todavía no checo mis calificaciones. 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 Consulté el programa del curso. 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 Gracias por ver el video.